Su madre estaba allí, a un lado bordando un cojín pensativa, leñosa, acabada, con un resto de belleza que al menor cuidado... El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caravallo, iniciaba así la lectura continuada sobre obras de Juan Ramón Jiménez, organizada por el Área de Cultura, con motivo del Día del Libro. Un grupo de niños y niñas de segundo ciclo de primaria ha realizado la lectura de Platero y yo, mientras que representantes institucionales, artistas y ciudadanos lo han hecho de las elegías andaluzas. Figuras de la cultura onubense, representantes del panorama institucional y político de Huelva y un grupo de niños y niñas de segundo ciclo de primaria de dos centros, de Moguer y la Capital, han sido los protagonistas de esta actividad, que dio comienzo a las 9 de la mañana en el Salón de Plenos de la institución provincial y finalizó a las 3 de la tarde. Hoy es un día que nos deja una buena oportunidad para fomentar la lectura y para poner en valor el libro, porque la lectura es una herramienta extraordinaria, una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, que abre las mentes, que agiliza la inteligencia y además aumenta nuestra cultura. Dentro de las actividades organizadas por la Diputación en la 39ª edición de la Feria del Libro, destacan la puesta en escena de un taller de impresión y encuadernación artesanal, situado en un stand junto al que expone las publicaciones de la institución provincial. La imprenta provincial de la Diputación ha expuesto una máquina tipográfica Minerva, manual, y un encuadernador ha hecho una demostración de este trabajo artesanal. Como práctica del taller se ha realizado una impresión de grabados relacionados con la figura de Juan Ramón Jiménez.